He designado al ex canciller Camilo Reyes como embajador de Colombia en Washington. Seguirá afianzando nuestra alianza estratégica con Estados Unidos. Con este Twitter, el presidente Juan Manuel Santos oficializó el reemplazo de Juan Carlos Pinzón. En diálogo con CMI, el nuevo embajador aseguró que buscará afianzar la relación comercial entre ambas naciones y aumentará el apoyo bipartidista. Es importantísimo el que los dos países entienden que Colombia es un aliado estratégico de los Estados Unidos en América Latina. Que tanto a los Estados Unidos como a Colombia les interesa el éxito del proceso de paz. El tema de los cultivos ilícitos también hará parte de su agenda de trabajo. Y hay preocupaciones que tienen que ver con la situación de la región. En ambas haremos todo lo posible por generar más interés, más concordancia y más cooperación. El actual embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, estará en su cargo hasta el próximo miércoles.